Bien, buenas noches, vengan ustedes, sean bienvenidos a su clase de ASPEL COI, nivel básico. Bien, espero que se hayan divertido en las vacaciones, que vengan ya muy contentos, y que vengan descansados, no vengan cansados de las vacaciones, ¿verdad? Que luego salen una viva y regresamos, ya regresamos de las vacaciones. Bueno, pues espero que todos estén bien, y pues de nuevo, bienvenidos a ASPEL COI, después de estas vacaciones. Bien, pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Hoy vamos a ver precisamente lo que es la contabilidad electrónica. Bueno, miren, ¿en qué consiste la contabilidad electrónica? Bueno, vamos a ver estos documentos que tenemos aquí. Bueno, entonces, pues para los efectos de los artículos 28, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 33, el apartado B, fracciones 1, 3, 4, 5 y 34, y un montón, ¿verdad?, de su reglamento. Los constituyentes, los contribuyentes que están obligados a llevar la contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del portal del SAT, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica de mis cuentas en el portal del SAT. Deben llevar en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formatos XML, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la contabilidad electrónica no consiste en usar medios electrónicos para su registro. Es decir, no es que tengo una computadora, perdón, y en la computadora llevo la contabilidad y ya tengo una habilidad electrónica. No, 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 ¿sí? Eso no es precisamente la contabilidad electrónica, ¿ok? Casi todos tenemos computadoras hoy en día, ¿ok? Pero la contabilidad electrónica, que además es obligación de quién? Es obligación de las personas físicas y de las personas morales. O sea, hay ciertas reglas que son ahí en el reglamento que les dije del Código de la Federación. Ahí dice quiénes tienen que llevarla, quiénes no son obligados a llevarla, etcétera, ¿no? Ajá. Pero la contabilidad electrónica es generar y enviar por internet cierta información. Ok, entonces, primero, la mayoría de los causantes, pues, estamos dentro de este rango, siempre y cuando caigamos entre los parámetros que indica la ley, ¿sí? Pero, ¿quiénes tienen, quiénes no están obligados? Bueno, pues, aquí vemos una información de quiénes no están obligados a hacerlo. Y todos los que salgan de esto, sí tenemos la obligación de manejar la contabilidad electrónica. Entonces, repito, la contabilidad electrónica no es usar computadora. Ahora, cierto, se requiere la computadora para poder cumplir con la contabilidad electrónica. Porque, repito, la contabilidad electrónica es generar y enviar por internet cierta información. ¿Qué? ¿Qué se va a mandar? Bueno, tenemos que mandar el catálogo de cuentas al inicio del ejercicio o cada vez que se modifique. ¿Ok? Entonces, esa es una parte de lo que hay que enviar. El catálogo de cuentas. Como ustedes recordarán, yo les he mencionado varias veces que el catálogo de cuentas, una vez que se establece y ya se determinó su estructura, no se puede, no se debe modificar. Primero, por los problemas que llevaría el sistema al tratar de compaginar lo que ya se elaboró con un cambio de claves, ¿no? De las claves de las cuentas. Entonces, no se debe modificar. Entonces, una vez que ya se hizo el catálogo, ya se determinó para el ejercicio. Entonces, es cuando se manda, esa información se le manda al SAT. Se envía en un archivo electrónico de tipo XML. Y esa información se da a través del portal del SAT, en el buzón tributario de cada causante. Es decir, cada uno de nosotros, ya lo he mencionado, tenemos nuestro buzón tributario. En ese buzón tributario que es único y exclusivo para cada uno de nosotros, nosotros podemos entrar. Ahí es donde van a parar los FDIs y los podemos revisar y cancelar y imprimir, etcétera, todo esto. No estoy hablando precisamente del portal del SAT, estoy hablando del buzón de nosotros, donde está la información exclusiva de cada uno de nosotros en ese buzón. Entonces, en ese buzón se deposita el catálogo de cuentas, ¿ok? En un formato especial, que eso sí, lo tiene que generar el programa en una manera específica y además ya solicitada de una manera especial por parte de la autoridad. Y todos lo tenemos que generar de la misma forma. No importa el programa de cómputo que tengamos, ¿sí? Todos vamos a generar el archivo de la misma forma. Es decir, lleva el formato de la misma forma que el CFDI. ¿Sí? Así como los formatos de las facturas. Todos hacemos facturas que el XML es idéntico en el formato. Lo que es distinto para todos nosotros que facturamos es el PDF. F, ¿ok? Pero el XML, que es el que va a parar a la autoridad, ese es idéntico de todos los que facturamos. Pues igual, el catálogo de cuentas lleva un formato especial, que aquí ya vamos a ver, para que nosotros lo mandemos de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno. También se tiene que mandar la balanza de comprobación. ¿De cada mes? ¿Ok? Eso es obligatorio. Entonces, el catálogo, cuando se hace el inicio, vamos, una empresa está empezando y formas, hace su catálogo. En el momento que termine de crear su catálogo y de ya voy a empezar operaciones, en ese momento debe de mandar su catálogo a la autoridad y decirle, mira, autoridad, este es mi catálogo con el que voy a trabajar. Si es una empresa que ya está trabajando, entonces, cada, cada, este, cada vez que lo modifique, tiene que mandar la información. Pero la balanza de comprobación se debe de mandar o se debiera de mandar cada mes. ¿Sí? Cada mes, entonces, es cuando tenemos que enviar la balanza de comprobación. ¿Ok? Es así. Cada mes, cada mes, cada mes. Y también, parte de la contabilidad electrónica son las pólizas. Pero las pólizas no se mandan cada mes ni cada dos meses, no. Las pólizas se van a mandar únicamente cuando la autoridad lo solicite. Ajá. Cuando la autoridad lo solicite. Es decir, si él sale en un momento dado, quiere hacer una auditoría. Las auditorías ya no son como antaño. Llegaban los señores, su trajecito, su corbatita acá, muy serios, vestidos de negro, a los hombres de negro, ¿no? Llegaban a la empresa. Llegaban, señores, alto, a ver, quieto todo el mundo, ya no hagan nada. Y préstenme, por favor, todas sus carpetas. Ya ven que todas las pólizas van guardadas en unas carpetas. Vengan para acá todas las carpetas de hoy y empezaban a revisar. Papelito por papelito, papelito por papelito. Eso ya no. Ahora la autoridad, si quiere hacer una auditoría, les va a decir, ¿sabes qué? Fulano de tal, mándame tus pólizas de tal periodo, tal periodo. Por esa razón es que las pólizas, cuando son capturadas en el COI, algunas pólizas deben de llevar los CFDI relacionados. Cuando son compras, cuando son ventas, o sea, las facturas, ¿no? Que es el CFDI, es la factura original. Ajá. Este, la información de los impuestos que se retienen, etcétera, ¿sí? Las cuentas de cuándo son movimientos bancarios y los datos de los clientes y de los bancos y todo esto. Todo eso va pegado en las pólizas y cuando la autoridad solicita esas pólizas, ¿ok? Ahí va pegada toda esa información. ¿Ok? Asimismo también, los auxiliares, los auxiliares, si la autoridad lo pide, ajá, entonces tenemos que enviar también esos auxiliares en un archivo de formato XML. Entonces, repito, toda esa información va en un archivo electrónico de tipo XML y que se envía a través del portal del SAD en el buzón tributario de cada uno de los causantes. Es requisito indispensable contar con el sello del certificado digital configurado en los parámetros del COI. ¿Recuerdan cuando vimos la configuración del COI? Que ahí hay un apartado donde va esa información. Entonces, ese sello, se llama sello, pero son unos archivos, les recuerdo. Son dos archivos. Un archivo con extensión .cer y un archivo con extensión .key. Que son .cer es el certificado y el .key es el archivo de la llave. Que sirve para, la llave sirve para abrir el certificado. ¿Ok? Y que en conjunto con la contraseña que se crea cuando se solicita esto a la autoridad, entonces, se debe de integrar en la configuración del COI para que de ahí tome la información, el programa, y se lo pegue al archivo XML y que se vaya al SAT cuando lo pida. Entonces, esta información se integra de acuerdo a la información que se proporcionó en estos archivos para su generación, así tal y como lo pide el SAT en la versión 1.3 de la contabilidad electrónica. Una vez que se termina el sistema de generar y ese archivo muestra un reporte de la generación de las cuentas en donde nos va a indicar el resultado del proceso. ¿Ok? El número de las cuentas incluidas. O sea, el resultado del proceso es indicar si sí pasó o no pasó. ¿Por qué? Porque también sufre una validación. Hagan de cuenta que es como un, este, ¿cómo se llama? Un XML, ¿no? De factura. Ese XML de la factura, este, pues lleva la información acomodada de acuerdo a, a como lo solicitó la autoridad. Ajá. Pero es validada por un PAC. El PAC toma esa información y dice, ah, mira, esta clave no es válida. O sea, este, aquí te faltó el RFC. Aquí no me pusiste ese, puede ser el código postal. Entonces, lleva una validación. De la misma manera, estos archivos de contabilidad electrónica también son validados. Ajá. Son validados. Y si no llevan la información que se requiere, entonces el sistema lo rechaza y no lo acepta. Entonces, no es enviado. Por eso es el resultado del proceso. Ahí nos va a indicar cuando se hace ese movimiento. Ahí nos va a decir si fue aceptado o si no fue aceptado. Y el mismo COI nos puede incluso validar desde que estamos haciendo el archivo, si, este, el archivo va a pasar o no va a pasar. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el resultado del proceso. También, en ese resumen, de cuando se envía la contabilidad electrónica, nos va a decir cuántas cuentas se incluyeron. Nos va a dar el total de cuentas que se encuentran configuradas para no incluirse. ¿Ok? ¿Y cuáles están sin código agrupador? O sea, ¿qué es el código agrupador? ¿Se acuerdan cuando estábamos mencionando que se agregan, se dan de alta los, en los catálogos de cuentas? Y estamos agregando las cuentas. Y que por ahí hay un apartado que es el código agrupador. ¿Sí se acuerdan qué es el código agrupador? ¿No? En el código agrupador es el código que determinó el SAT para decir, si vas a hablar de inventarios, tú pon el número de cuentas que te dé la gana. Pero también le vas a poner este otro código que para mí representa los inventarios y yo ya sé que son los inventarios. Si estás hablando de bancos, entonces igual, le vas a poner este código para que yo sepa que estás hablando de los bancos. Ok, entonces, el código agrupador es el número de la cuenta que identifica el rubro, por así decirlo, dentro del catálogo de cada uno de nosotros. Entonces, todos tenemos cuentas bancarias, pero cada quien le pone el número de cuenta en el catálogo que a uno se le dé la gana. Pero todos vamos a poner el mismo código agrupador para las cuentas bancarias. Ese es el código agrupador. Bueno, si no lleva el código agrupador, entonces el sistema no genera el archivo. ¿Ok? ¿Y cómo se genera ese archivo? Bueno, el sistema por omisión sugiere el nombre del archivo. Por ejemplo, le va a poner XXX010101, donde representa el RFC del contribuyente, que es lo primero que pone. El RFC del contribuyente. ¿Por qué el RFC? Claro, porque la autoridad nos está controlando precisamente por el RFC. Así nos identifica, por el RFC. Entonces, el RFC tiene que ir a fuerzas para que identifique quién es el causante que está enviando la información. ¿Ok? Entonces, primero pone el RFC. Después pone el periodo, que es el año y el mes. Y luego pone las letras CT, para indicar que es el catálogo de cuentas. Ahora bien, el COI, el COI genera los archivos. Los genera, los hace, los crea y lo valida, pero no los liga al portal del SAT. Esta acción debe realizarla el usuario de forma manual. Es decir, el COI, como lo vamos a ver, va a generar el archivo. Después nosotros tenemos que agarrar ese archivo, abrir nuestro portal, abrir en el portal, abrir nuestro buzón, buscar ahí el apartado. Bueno, esto generalmente lo hace y lo debe hacer el contador, ¿verdad? Busca el apartado donde indique quién va a enviar el archivo. Y le dice, aquí está el archivo. Y entonces, ¡pum! Así es como se le envía a la autoridad, se le envía esa información. Entonces, repito. Para cumplir con esta obligación de enviar el catálogo y la balanza, es necesario que el catálogo de cuentas contemple el código agrupador determinado por el propio SAT. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver nuestro COI. Vamos a abrir el COI. Vamos a ver dónde es el COI, 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 COI 9, creo que es el COI 9. ¿Ok? Ya se tarda en abrir, ¿verdad? Bueno, yo creo que le hicieron mal las vacaciones a la computadora, ¿verdad? Ahí está, ya entramos. Recuerden que esta ventana aparece siempre y cuando ustedes tengan configurada la opción de la moneda extranjera. ¿Ok? De multimoneda. Si no, no va a aparecer. ¿Ok? Bueno, entonces, quedamos que lo primero que se tiene que mandar, ¿qué es? El catálogo. ¿Ok? Entonces, el catálogo. Entonces, aquí tenemos el catálogo. ¿Cómo se genera el... Vamos a hacer ahora sí la contabilidad electrónica. ¿Cómo se genera el archivo electrónico del catálogo para mandárselo al SAT? De una manera facilísima, facilísima. Miren, aquí tenemos este iconito que dice, genera el XML. ¿Ok? Y lo único que hay que hacer es darle clic para que aparezca entonces la ventana de generación. Y aquí nos dice, bueno, ¿a qué nivel lo vas a mandar? ¿Por qué? Porque lo puede... Esto es para prever, ¿ok? Que la autoridad en un momento dado me diga, no, mándamela nada más a nivel mayor, a nivel de su cuenta o a nivel de auxiliar. ¿Cuáles son las cuentas de auxiliar? ¿Sí se acuerdan? Las cuentas de auxiliar son las cuentas donde se aplican las pólizas. Eso es lo que le llamamos la auxiliar. ¿Ok? Entonces, por default, se manda a nivel de su cuenta. ¿Ok? El formato, aquí está el XML. Y luego la ruta. ¿Qué es esto de la ruta? La ruta es el lugar donde ustedes van a decirle al COI que les deje el archivo, para que después ustedes lo vayan a buscar. ¿Ok? ¿Y por qué no es esto? Pues porque es más fácil que yo le diga, déjamelo en esta carpeta especial que yo abrí para esta situación. O déjamelo en el escritorio para que lo encuentre facilísimo. O ponlo donde tú ya tienes, este, por default, porque trae por default un lugar. Ahí está, miren. Es una carpeta que se llama contabilidad electrónica. Que está dentro de la carpeta de cada empresa. Vamos a verlo. Vamos a ver la DAC. Aquí está la DAC, la DAC ASPEL. Tenemos nuestro sistema ASPEL. ¿Ok? Y buscamos el programa de contabilidad. El COI 9. ¿Ok? Y entonces aquí está una carpeta que se llama datos 1. Y si tengo dos empresas, habrá una que se llama datos 2, datos 3, datos 4. Así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de empresas que tenga yo configuradas en mi COI, va a aparecer una carpeta de datos con el número de la empresa correspondiente. ¿Ok? Entonces, como nada más tengo una empresa, pues datos 1 la abro. Y miren, aquí está esta carpeta, contabilidad electrónica. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ahí el sistema por default me deposite los archivos electrónicos. Vamos a decirle que lo deje allí mismo. Y por último me da el nombre que por default pone lo que les decía. El RFC, ¿Ok? El periodo y las letras CT, catálogo. ¿Ok? Le damos a aceptar. ¡Rum! Ya se cerró. Y apareció el recuento que les decía yo, el resultado. Y entonces aquí me dice, miren, el resultado del proceso se generó exitosamente. Se pusieron 290 cuentas. ¿Ok? El total de cuentas que se encuentran configuradas, no, para no incluirse, cero. O sea, se incluyeron todas. Las configuradas para no incluir en el que dan cuenta sin código de agrupador configuradas para no incluir, solamente una, la cuenta de resultados de 2023. Entonces, esas no pasan. ¿Sí? Si queremos que esa cuenta pase, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al catálogo y buscar esta cuenta que es la 340002. Vamos a buscarla. La 340002. 34000-002-0002. La buscamos. Aquí está. Y vamos a checar. Aquí en los fiscales. No tiene código agrupador. ¿Ya lo vieron? No tiene código agrupador. Por eso el sistema lo rebotó. ¿Ok? También podemos verlo acá. ¿Dónde le podemos pedir que nos ponga el código? Ah, pues aquí está el código agrupador. Ya bien. Aquí está, ¿no? Esta tampoco tiene, pero esta es a niveles de auxiliar, entonces por eso no la, no la rechazó porque estamos mandando a nivel de su cuenta. Hasta aquí nada más. Pero aquí es obvio que nos está faltando el código agrupador. Ahora buscamos la 34. No, la 32. No, la 32. Está la 32. Ya se me perdió. Déjenme ver cuál era. La 34.002. La 34.002. Ah, caracoles. Esa no está. Están mal acomodadas las cuentas. Ah, aquí está la 34. Entonces, como ustedes ven, aquí falta que diga 305.03. ¿Por qué 305.03? Porque la otra que está anteriormente, porque además aquí podemos ver que el código agrupador genérico para el resultado ejercicio es la 305. Aquí nosotros podemos observar que ahí está aquí. 305.03, resultado integral. Aunque debiera ser resultado integral. Ah, bueno, entonces la que tiene, entonces ya le pusieron. Bueno, pues, como yo soy el contador, entonces tenemos que ponérsela. ¿Ok? 35.03. Como ya lo sabemos, la podemos poner directamente, la podemos buscar. Entonces, es 305.03. ¿El RFC no es correcto? A ver, ¿qué pasó aquí con este RFC? Ah, ¿el de la empresa? En el de la empresa no es correcto. Vamos a checar la configuración para los sistemas. El RFC es que tiene guiones, miren, no se permiten los guiones. Ok, entonces cuentas. Como ustedes pueden observar, el sistema va checando todo, ¿verdad? Entonces, a ver si ahora sí nos permite. Estábamos buscando la 3400-002-1-3. Aquí está el resultado del ejercicio. Y fiscales. Quedamos que era código agrupador 305.03. Ok, 305.03. Resultado integral. ¿Ok? Aceptar. Y listo. Ahora sí ya lo tiene. ¿Ok? Entonces, ahora ya podemos pedirle que nos haga nuevamente nuestro archivo electrónico. Si ya existe, ¿qué es? ¿Deciéndolo? Sí. Listo. Ya quedó. Aquí está nuevamente el resultado, como habíamos indicado. Ok, ahora sí ya. Cuenta sin código agrupador, no hay ninguna. Ok, y son 291. Entonces, eran 290. Entonces, vamos a ver nuestra carpeta que dejamos aquí. Miren, ya está aquí el archivo. Este es el archivo que se va a enviar al SAT. Si ustedes lo quieren ver, lo pueden editar. Aquí está. Esto es lo que se hace. Editar. Y esto es lo que hace el sistema. Ese es todo el chiste. Esto es lo que hay que mandar. Ustedes ven, dice, catálogo de cuentas. El código agrupador, que es el que toma en cuenta el SAT, en lugar de este. Este es nuestro número que nosotros asignamos. Y este es el número que la autoridad asignó. ¿Ok? Y viene la descripción y viene el nivel. Muchos usuarios al principio de esto tenían miedo. Oye, no, pero es que voy a mandar aquí, le voy a mandar las cifras y van a saber. Y la autoridad va a saber cuánto tengo en bancos y cuánto tengo en clientes y todo, todo, todo. No, mírenlo. Aquí nada más la descripción del catálogo. No lleva cifras. Si se dan cuenta, únicamente es la información de cómo está conformado nuestro catálogo. Entonces, aquí nada, la descripción, no sé si es una subcuenta y el nivel y la naturaleza. Es todo. ¿Sí? No hay de qué asustarse. Aquí no lleva datos de números y todo. Entonces, ¿esto qué es lo que hay que hacer? Agarrar este archivo. ¿Sí? Si van a usar la misma máquina, bueno, pues se meten a su buzón. Buscan ahí el apartado que les comentaba, donde se envía esto. Y se les dice, mira, aquí está el archivo. Lo buscan donde se quedó. Y le dan clic y ya se va con, se va a la autoridad. Y ya cumplieron. Eso es todo. ¿Sí? No hay nada que temer. Entonces, ese fue el catálogo. Ahora, esto también, este movimiento, este proceso, este procedimiento, es el mismo que se hace para enviar, ¿qué? La balanza. Ajá. La balanza. Entonces, vamos a buscar la balanza. Aquí está la balanza de comprobación. ¿Ok? Esta es nuestra balanza de comprobación del archivo. Entonces, aquí está el iconito. No hay ningún problema. No hay nada difícil. Entonces, le damos clic aquí. Igual. El nivel de subcuenta. Ajá. Tipo de envío. Y ustedes, pues, normal o complementaria. Los contadores ya saben qué cosa es normal y qué es complementaria. ¿Ok? Entonces, por favor, es normal. La fecha en que se está elaborando. El formato. Y nuevamente la ruta, que es la misma ruta. De... Que vimos donde estaba el catálogo. Pues, porque ahí se va a juntar todo. Y tenemos ahora el nombre del archivo. Miren. El nombre del archivo igual lleva la estructura. El RFC, que es la base de la identificación de nosotros. El periodo, que se está reportando. Pero ahora le lleva las letras BN, en lugar de CT, que es la del catálogo. BN, para indicar que es la balanza. ¿De acuerdo? Entonces, le damos a aceptar. Y listo. ¿Ok? Me está diciendo que ya se generó. Fueron 291 cuentas. Todo pasó. Y podemos ir a checar nuestro archivito. Ya nos salimos. Nada Caspel. Sistema Saspel. Sistema de COI. Datos 1 o datos 2, según la empresa que están manejando. La carpeta de contabilidad electrónica. Y ya tenemos otro archivo. Miren, aquí está. Aquí está el BN. ¿Ok? Este sí lleva salto. Este sí ya lleva importes. Lo podemos editar. ¿Ok? Y aquí están. ¿Ok? La cuenta. La subcuenta. ¿Ok? El saldo inicial. El cargo. El abono. Y el saldo final. ¿Por qué? Porque es una balanza. Aquí sí tienen que llevar importes, ¿no? Aquí van. Todos los importes de todas las cuentas. Ahí está. Ahí están los importes. Los demás están cero, pero estos sí llevan importes. Estos llevan importes. ¿Ok? Y esa información que va acá. ¿La toma de dónde? La toma del sello del certificado para corroborar y verificar que nosotros que estamos diciendo quiénes somos, estamos dando la prueba de que sí somos los que decimos. ¿Ok? Entonces, este archivo se toma y de la misma forma que se hizo con el catálogo, se hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, nada es difícil. Es completamente sencillo. Por último, ¿qué pasa si nos piden las pólizas? Bueno, entonces nos metemos al módulo de pólizas. Pues aquí no hay nada. Bueno, no tenemos pólizas, ¿no? Vamos a agarrar una base de datos que sí tenga. Que sí tenga información. Por fin. Bueno, aquí ya tenemos información. Ok. Entonces, la autoridad nos va a decir, oye, causante. Quiero que me mandes tus auxiliares o tus pólizas de tal fecha. Nos metemos al periodo indicado por la autoridad. Llegamos aquí. Y aquí está el iconito, mírenlo. XML. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo. Ahí está. Va a generarme un archivo. Aquí, obviamente, bueno, son las pólizas. Dice, ¿de qué tipo? Según la que nos piden. O todas las pólizas. O nada más de tal póliza a tal póliza. Ok. Somos todas. O de tal cuenta a tal cuenta. Vamos. Esta es una ventana de selección. Ok. Y luego aquí dice, agregar los comprobantes a todas las partidas. ¿Cuáles comprobantes? Bueno, me voy a salir tantito. Estos, miren. Aquí esta columna me dice que aquí tengo documentos. ¿Sí? ¿Y qué tengo aquí? Aquí tengo un comprobante fiscal. Un CFDI. ¿Ok? Y toda la información que tiene este CFDI va pegada, va anexada aquí a la póliza. ¿Ok? Para esta cuenta. Y lo mismo para esta otra cuenta. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esta información, que no es la póliza, pero que forma parte de la información de la póliza, es la que también aquí nos está pidiendo que se vaya a agregar los comprobantes a todas las partidas. ¿Ok? Y luego esto de aquí abajo. Bueno, aquí esto ya es significativo. ¿Por qué? Ese tipo de solicitud. Como yo le estoy comentando. Como esta tiene que ser a solicitud de la autoridad, entonces, hay un motivo por el cual la autoridad lo está solicitando. Y entonces, aquí tenemos que poner cuál es ese motivo. ¿Sí? Aquí, acto de fiscalización, quiere decir que es una auditoría. Y si es una auditoría, aquí tienen que poner el número de orden que les haya dado la autoridad, porque tiene que llegar un escrito. ¿Ok? Y un folio de trámite. Un folio de trámite para que sepa la autoridad de quién se trata. Y finalmente, aquí ya viene lo conocido, ¿no? El formato, el lugar, la carpeta donde se va a generar o guardar el archivo, y el nombre, que lleva la misma estructura. El RFC, la fecha del periodo, y las letras PL, para indicar que son pólizas. Entonces, las letras CT, catálogo, las letras BN, para la balanza, y las letras PL, para las pólizas. Se le da agregar y entonces, se genera el archivo de la misma forma que vimos los otros, que es en un formato de TXT, que se le llamamos ASCII, plano, en términos técnicos. ¿Ok? Y que lo pueden abrir con cualquier editor. Y ya. Eso es todo. Entonces, ¿en qué consiste la contabilidad electrónica? Bien, entonces, reafirmando. La contabilidad electrónica, no es tener una computadora, sino tener una computadora que tenga un programa que genere estos archivos, para que cuando sean solicitados, nosotros lo podamos entregar. ¿Cómo? A través del buzón tributario. Recuerden, el COI nada más genera los archivos. No los envía. No se conecta al buzón, no hace el envío. Pero, nosotros tenemos que hacerlo de forma manual. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.